Ahí salió el video de la detención de Ovi, Ovi sigue libre, está libre, se lo mandaron a inmigración, fue la última que supe, que en inmigración le había puesto un haul, pero esto fue cuando él le sacó la pistola al youtuber aquel venezolano, que se yo, bueno mira, ha salido ahora, bueno las imágenes de la patrulla, las imágenes de las cámaras de seguridad, donde se le ve al rapero, al urbano, siendo montado en el carro de policía, mire para acá. Venga esto, ese reñón, que tal además yo lo voy a hacer, eh, fuck man. Yo salgo el otro día, papo, me jodo. Una mala forma de pingas de los maricones estos. Hoy? Ovidio, creo que es para el que está ahí. No, pero, pero los cargos que tengo, ¿cuáles son? Es que no sé. ¿Cómo así? Es que yo no trabajé en el incidente hoy en la mañana. Es que no fue, es que en la mañana yo estaba en mi casa, jefe. O cuando pasó, como sea. Es que yo no sé qué es lo que está pasando, bro, me tienen, o sea, ni siquiera. Dicen que pasó un incidente hoy, después el otro oficial me... O sea, sí, pues el de la mañana. No, primero, ustedes me dijeron que hoy en la mañana estaba en mi casa, ahí tengo las cámaras. Todo el día en mi casa. El de la mañana, como sea, pasó hoy, macho, hoy, a la tarde, yo no sé. Ah, es que usted no sabe. Pero, 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 o sea, usted no sabe los cargos, ¿no? ¿Y quién me lee los cargos? Por ahorita es en que entrenme los mandos que te los doy. Ya, ya, ya. Pero no puedo hablar, porque tú tienes muebles, aquí ahorita son las pastillas que tú tienes encima. Yo no tenía nada encima, jefe. Como. ¿Cómo así que yo tenía encima? Eh, yo no tenía... Les pastillas. ¿Cuál pastillas, jefe? Usted le dijeron que eran tuyos. ¿Quién dijo? El amigo tuyo. ¿Cuál amigo? Yo no sé, todos. ¿Cómo así, jefe, qué pastillas mía? Yo no tengo ninguna pastilla. No, a serio, yo no tengo nada, jefe, a serio. Yo antes de que me den la información, yo te dejo saber. Coño, pero jefe, no me di a eso porque, o sea, yo no tenía nada a hacer, esa mochila no era ni mía. Sí, la pistola sí es mía, jefe. Pero la pistola está a mi nombre, jefe. Bueno, ahí está y todo lo que, todo lo que hablan dentro de la patrulla y todo, lo utilizan, todo está siendo grabado y todo lo utilizan en su contra. Los cargos no te lo dice la policía, los cargos te los presenta un juez cuando te presentan después de la detención. Los policías lo que te tienen que leer son los Miranda Wright. Usted tiene derecho a permanecer callado, usted puede no inculparse, usted no tiene que hablar si no quiere. Taca, 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 taca. Usted está siendo arrestado, pra, 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 pra. Por sacarle una pistola a alguien en medio de la calle, un tema de violencia, que se yo. Pero los cargos como tal se los lee un juez después, no los policías. Ojalá que Obi salga bien de esto, pero fíjate que dice que los amigos que estaban con él dijeron que la mochila con las pastillas eran de él. Chiva. No, no, yo te digo a ti que esta gente anda, esta gente anda a la mazamba. Es que, es que, mira, lo mató, al Tiger lo mató Damián, el que le vendía la droga, el que ellos consideraban amigo. A Obi lo delatan, los otros amigos le dicen, no, las pastillas de la mochila son de él. O sea, caballero, Paisano mató a Paisano. Pónganse pa' esto, por favor. Mira, Seidy, vieja. Ay, la unión entre los cubanos, vieja, que no se materializa, Seidy, vas a tener que, vas a tener que, 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 que encarnarte. Tú que te reencarnas de tantas cosas, tienes que reencarnarte en la propia virgen de la caridad del cobre para que Cachita nos una a todos con su manto. Qué fuerte, pobre Obi, vieja. Cachita nos una a todos.